Manténgase de pie para el juramento de la bandera, nuestra declaración de la misión de la escuela y respetar el momento de silencio. La misión de la primaria Victor Fields es desarrollar el potencial del estudiante que a través de la vida se hagan ciudadanos productivos en una sociedad global por medio del razonamiento basado en la enseñanza que provee retos. Declaración del empoderamiento del mes. Cada día recitamos a recordarnos a nuestros mismos qué atributos debemos mentalizar internacional y feliz en la vida. Por favor recita la declaración de autorización para el mes conmigo. Me elevo hacia el futuro como una falcón de académico cuando soy un comunicador, equipamiento, por favor permanezcan de pie durante un momento de silencio. Gracias, te puedes sentar. Y ahora es el momento para los anuncios de esta semana. Wednesday es 16 de septiembre, the anniversary of independence in Mexico. And to honor that special day, we are also going to have our Friday Assembly themed red, white, and green. See you there. If you're interested in joining the Falcon Choir and you're in 3rd, 4th, or 5th grade, start preparing the Star Spangled Banner. The auditions are this week in music class. Always remember Super Falcons, you're braver than you believe, stronger than you think, and smarter than you know. For KVIC News, I am Miss Chavez, signing out. Y ahora sintonizar a ver si hay noticias de estudiantes.